Bueno, sabemos que entonces, hay un micrófono abierto que me hace mucho eco, chicos, no sé de quién es, me está matando. Sabemos que las vías de conducción de la hembra comienzan en la tuba uterina y van a ir a desembocar y van a ir a concluir en la vulva. ¿Cuál es la función de estas vías de conducción? Estas vías de conducción tienen varias funciones en la hembra. Por un lado, conforman el órgano copulador con la vulva y parte de la vagina. Justamente vagina en latín quiere decir vaina, porque es la vaina del pene durante la cópula. En los mamíferos domésticos, la inseminación es vaginal solamente en los bovinos. En el perro, en la perra, la yegua y la cerda, la inseminación es intrauterina, es decir, el pene cruza el cuello del útero y el macho eyacula directamente en el útero. En cambio, en la vaca, la eyaculación es intravaginal. Esa es una de las funciones. La otra función de las vías de conducción, por supuesto, es la de se produce la fertilización y finalmente se produce la gestación y el parto. Todo eso en las vías de conducción de la hembra. Entonces, inseminación, fertilización, gestación y parto. De las vías de conducción, solamente el vestíbulo vaginal es común a los sistemas reproductor y urinario. Vamos a empezar entonces con el orden de las vías de conducción es tuba uterina, el orden de adentro hacia afuera, digamos, tuba uterina, útero, vagina, vestíbulo vaginal y vulva. La tuba uterina, útero, vestíbulo vaginal y vulva. La tuba uterina... Seguís compartiendo pantalla. Sí, sí, estoy leyendo... Sí, no, yo te aviso por las dudas. Estoy ordenando quién va a dar aves y eso, todavía no sé bien. Bien. Bien, ¿qué estábamos? Ah, vamos a empezar entonces con los dibujitos. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con la tuba uterina. La tuba uterina... Es un conducto delgado que tiene como función recibir al ovocito y permitir la fertilización. Y está dividida en tres partes. Una parte larga, larga. Vamos a empezar de adentro hacia afuera. La primera parte es el infundíbulo, que en realidad es... Tiene forma de embudo. Formado por unas prolongaciones. En forma como de dedo, que se denominan fimbrias. Este es el infundíbulo. El infundíbulo es como la forma de medio embudo. Como si agarran un embudo y lo cortan por la mitad. En el vértice del infundíbulo se abre el orificio abdominal de la tuba que hablábamos ayer. Y ahí empieza una parte cortita de la tuba, la segunda parte, que es una parte gruesa. Que es la ampolla tubárica, o ampolla de la tuba. Y luego de la ampolla viene una parte larga. Es bastante larga, ¿eh? En la yegua puede alcanzar casi 60, 70 centímetros, pero no se nota. ¿Por qué? Porque está toda replegadita. Llega es un granito. ¿Sí? Que es el ismo. Entonces, infundíbulo, ampolla e ismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. El ismo se va a continuar con el cuerno uterino, con el útero. ¿Está? Y hay dos formas en que esa continuación se realice. En algunas hembras, después vamos a ver en cuáles, porque vamos a hacer un cuadrito, el ismo se va haciendo cada vez más grueso y se continúa directamente con el cuerno, sin que se note dónde cambia de uno al otro. ¿Está? ¿Sí? Sí. En cambio, en otras especies, el ismo llega bien finito y penetra directamente en el cuerno. De esta manera, formando una pequeña papila tubárica. Ah, me estoy quedando sin memoria. Yo sabía que algo me pasaba porque no podía escribir bien. Entonces, la papila tubárica en aquellas especies donde el ismo llega al útero manteniendo su diámetro. Entonces, ahí tenemos el ismo de la tuba. Y si no, desembocando de manera abrupta, formando la qué. La qué. La papila tubárica. ¿De acuerdo? Houston. Sí. Gracias. Bien. Sí. Muy bien. Sí. Carlos, cuando hablamos de la función de la tuba, dijo, recibe ovocitos y permita... La fertilización. ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, te lo sé. ¿Sí? Bien. Para los que les gusta la parte comparada, este modelo, donde el ismo se hace cada vez más gruesito hasta que es el cuerno, ocurre en la vaca. Y la cerda. Y el modelo donde hay papila tubárica. ¿Sí? ¿Ah? Ocurre en la yegua. Yegua y perra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Luego tenemos el útero. Y acá vamos a tener que discutir un poquito el tema de la clasificación de úteros. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Los animales pueden tener distintas cantidades. ¿Se acuerdan que todas las vías de conducción derivaban de la fusión en la línea media de los conductos de Müller? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer lo vimos en el flash? Sí. ¿Sí? Los dos conductos de Müller, o los conductos paramesonéfricos, ¿sí? Que iban a formar las vías de conducción, empezaban como dos conductos independientes y se fusionaban en la línea media. ¿Está? Por eso, bueno, ese grado de fusión de los conductos Müllerianos, de los conductos paramesonéfricos, varía de una especie a otra. Por ejemplo, vamos a encontrar que en, por ejemplo, en los marsupiales, ¿sí? La comadreja, como habíamos mencionado ayer, ¿sí? Y yo sigo hablando porque me pasé todos dos años estudiándola. No hay fusión de los conductos paramesonéfricos. Por eso las vías de conducción son dobles. Es decir, en el vestíbulo vaginal desembocan dos vaginas. La vagina izquierda y la vagina derecha. No hay ninguna fusión de los conductos paramesonéfricos. ¿En la coneja también? No, en la coneja hay una sola vagina y hay dos cuellos uterinos. Ah. ¿Está? Es decir, a ver, volvamos a lo mismo. Acuérdense las partes. Vagina, útero, tubas, ¿sí? Entonces, en la comadreja, en los marsupiales, no hay ninguna fusión. Por eso hay dos vaginas y por eso el pene del macho termina dividiéndose en dos. El pene es bífido para poder eyacular un poco en cada lado. ¿Sí? Después tenemos el útero doble, el útero doble que aparece en la coneja. El útero doble de la coneja, lo que vamos a ver es, hay una sola vagina y en esa vagina desemboca el cuello del útero izquierdo y el cuello del útero derecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ahí está. Entonces, tenemos, esto es en la coneja, útero doble. ¿Está? Bien. En las hembras domésticas se fusiona la vagina, el cuello y el cuerpo uterino. Es decir, lo que vamos a tener es un útero bicorne, es decir, un útero que tiene un único cuello, un cuerpo y ese cuerpo se divide en dos cuernos. ¿De dónde salen las tubas? ¿Sí? Y acá está la vagina. Sí. La gata es igual que esto. Solo que, en carnívoros, al igual que en la cerda, el cuerpo es muy cortito, muy cortito, y los cuernos muy largos. En cambio, en la yegua y en la vaca, el cuerpo y los cuernos miden casi lo mismo. ¿Está? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, propio de todos los mamíferos, y finalmente tenemos el útero simple, en la mujer y en la chimpancé, donde el útero es uno solo, que tiene un solo cuello, por supuesto, que desemboca en la vagina, y acá desemboca en la... ¿Sí? Sí. Entonces, útero simple, útero bicorne, útero doble. ¿Está? Sí. Ahora bien, en los úteros bicorne, en los úteros bicorne, los cuernos pueden desembocar en el cuerpo de dos maneras. Puede ocurrir que tengamos... Ahora ya estamos hablando nada más que de los bicorne, ¿eh? Puede ser que cada uno de los cuernos... Puede ser que cada uno de los cuernos... ... ... ... ... ... ... ... que los cuernos entonces ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven cómo se unen los cuernos? Sí. ¿Ven cómo se unen los cuernos? Formando una especie de tabique en la línea media. En ese caso decimos que el útero presenta esta estructura, este tabique en la línea media que es el velo uterino. ¿Sí? Sí. Pero también puede ocurrir que los cuernos desemboquen de esta manera. Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces vamos a tener un útero, a ver, volvamos a ponerle nombre, esto es la tuba uterina. Esto es el cuerno del útero, esto es el cuerpo, esto es el cuello, esto es vagina, lo mismo que acá, ¿no? Por supuesto. Tuba uterina, cuerno del útero, cuerpo, cuello, vagina. Acá dijimos que había un velo uterino y en cambio acá, esta parte, ¿ven que los dos cuernos se enfocan como por separado? ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, y lo que se ve aquí es esta parte, es el fondo uterino. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Solamente la yegua tiene fondo uterino. Las demás hembras tienen un útero con velo uterino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta acá estamos de acuerdo o no? Sí. El útero va a desembocar o va a terminar en el cuello uterino o cérvix. Cérvix quiere decir cuello en latín, nada más, no es ninguna palabra rara. En el cuello uterino o cérvix. ¿Está? Muy bien. Ese cérvix va a desembocar en la vagina. Y puede desembocar de diferentes maneras en la vagina. Por ejemplo, vamos a ver que en algunos casos... En algunos casos, cuando el cérvix desemboca en la vagina. ¿Sí? Se mete, se mete, se prolonga adentro de la vagina. Es decir, hay una porción intravaginal del cérvix. Es decir, esta es la vagina. Este es el fondo de la vagina. Y el cérvix del útero se proyecta un poquitito adentro de la vagina. ¿Sí? Este es el cuerpo del útero. Este es el cuello. Y ven que se mete como un poquitito adentro de la vagina. ¿Sí? Y se forma un espacio, un espacio alrededor de la porción intravaginal del cérvix. Y un espacio que está rodeando a la porción intravaginal del cérvix. ¿Verdad? Entre la pared de la vagina y la porción intravaginal del cérvix se forma ese espacio que es el fornix. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bien. ¿Entienden la idea de cómo está puesto el fornix? Miren que después en los parciales no me lo pueden explicar, ¿eh? Si quieren lo explico de vuelta. ¿Lo podría repetir? Sí. Ven, ven, porque yo ya sé que fornix es algo que nunca entienden y se toma siempre, porque es muy importante en la ginecología de la hembra. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, sigamos. Darwin pregunta por el chat si hay que saber en qué especies el fornix es el fornix completo y en cuál es el fornix. Eso iba muy bien la pregunta de Darwin. Porque el fornix, repito, es importante en las maniobras obstétricas. Entonces, el fondo de la vagina, ¿sí? ¿Vieron una flanera? ¿Vieron la cosa para hacer flan? Sí. Bueno. La cosa para hacer flan, si yo la veo, es igual que el fondo de la vagina. Es decir, tiene una parte profunda y como un pitorrito en el medio. Es decir, hace así, así, acá tiene un coso y después hace así. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. El lugar donde ustedes vuelcan el flan para que se cocine sería el fornix, el espacio que hay entre el cuello y la pared de la vagina. ¿Está? ¿De acuerdo? El cuello, o sea, ¿cuál sería la parte del cuello en la flanera? El pitorro ese que va en el medio. Ah, claro. Que se mete adentro del cuello. Ah, claro. Que sería la parte intravaginal. Claro. Claro, es la parte intravaginal del cervix, ¿sí? Claro. ¿De acuerdo? O sea, es un espacio el fornix. El fornix es un espacio. El espacio que queda entre la porción intravaginal del fornix, perdón, del cuello, y la pared de la vagina. ¿Sí? Sí. En la yegua, el fornix es completo. Es igual que en una franera. Es decir, se mete la porción intravaginal y tiene el fornix todo alrededor. ¿Sí? Muy bien. En cambio, en la cerda, en la cerda... Sí. Hay un micrófono abierto. En cambio, en la cerda... ¿Qué les parece que... ¿Qué dirían que pasa en la cerda? No hay fornix, exactamente. ¿Está? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Sí. ¿Y qué ocurre en el bovino y en el canino? En el bovino y en el canino, el fornix es incompleto. En el bovino y en el canino, el fornix es incompleto. Esperen que estoy buscando un dibujito, a ver si después se los puedo mandar. ¿Está? ¿Qué quiere decir que es incompleto? No da una vuelta completa alrededor de la porción intravaginal del cérvix. No da una vuelta completa. ¿De acuerdo? La vuelta es parcial. Sí. La vuelta es parcial. A ver si tengo un dibujilio para poder mandarles. ¿Puede ser que sea esa la foto que puse en el video? No sé. A esta altura ya no recuerdo nada. No tengo ningún dibujito lindo para mostrarles. Ah, pero a este sí se los voy a mandar. Sí, sí. Sí, sí. Este sí. Bueno, después les voy a mandar un esquemita muy bonito. ¿Está? Para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Recuerden, en la Shewa el fornix es completo. En la cerda no tenemos fornix. Y en cucurucho y en la perra, en la perra y en la vaca, el fornix es incompleto. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Eso, She, se toma siempre. Ok. ¿Está? Sí, sí. Sí. Siempre, siempre, siempre se toma ese punto. Es importante entonces tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque eso les va a marcar a ustedes la técnica correcta de inseminación. Cuando hagan la inseminación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque en la Shewa, en la Shewa, para poder inseminar es más complejo. Porque si yo meto la pajuela, la pajuela es como un tubito largo, para poder inseminarla, es muy común que la pajuela me quede metida dentro del fornix. Es decir, que no pueda enhebrar el cuello. Es muy difícil enhebrar el cuello en la Shewa. ¿Ya? En la vaca es más sencillo porque uno coloca la pajuela bien pegadita contra el piso y ahí esquiva el fornix y puede inseminar. ¿Sí? ¿Está? Sí. Y en la cerdas es muy fácil porque uno manda la pajuela directamente y entra siempre porque no hay fornix. No hay. ¿Está? Sí. Y en las ovejas, por ejemplo, que no se las puede... En las ovejas se las insemina, pero con vaginoscopio, es decir, mirando, mirando cuando enhebrás o a través de la pared del abdomen, directamente se introduce el semen en el cuerno uterino, con una jeringa. ¿Sí? ¿Hay que leer o vino o no? No, 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 no. Está separadito en el season. Por eso. Sí, por eso. Déjenlo separadito. Dije que iba a ser cortito el flash de hoy. Es comparar las mucosas del útero. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver que tenemos que comparar... Primero, ¿para qué sirven las distintas partes del útero? En realidad, los cuernos y el cuerpo son la parte del útero donde se va a desarrollar la gestación. La mayoría de las hembras mamíferas gestan en los cuernos. Y normalmente se gesta en el cuerno del lado del ovario que ovuló. Normalmente se gesta en el cuerno del lado culo. Pero a veces se puede gestar en el cuerno contralateral. Es decir que ovule del lado derecho y geste del lado izquierdo. No hay problema. El útero normalmente está ubicado en la cavidad abdominal. Esto es muy importante. La ubicación de los ovarios, las tubas y los cuernos. Eso vamos a hablar al final de todo. Vamos a hablar de la topografía. ¿Sí? Bien. La mucosa uterina es lisa en todas las especies. Que presenta pliegues. Pliegues suaves. ¿Sí? Excepto en la vaca. Excepto en la vaca. Donde vamos a encontrar una serie de pequeñas elevaciones. Elevaciones, elevaciones como si fueran almohaditas. No, almohaditas no. Elevaciones como si fueran honguitos. ¿Vieron los honguitos de los dibujitos? Que tienen un tronquito y arriba redondito. Bueno. Que se denominan carúnculas. Carúnculas. Quiere decir que si vemos la mucosa del útero de la vaca. Vamos a ver. Por ejemplo, si este útero que está acá. Fuera de vaca. Este útero. Veríamos esas pequeñas elevaciones en la mucosa. Que son las carúnculas uterinas. ¿Está? Sí. Bien. Esas carúnculas van a permitir la fijación de la placenta. La placenta se va a fijar nada más que a nivel de esas carúnculas. Para formar lo que se denominan placentomas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Esa es la función de las carúnculas. De la mucosa del cuerno y del cuerpo. Ahora, el cuello uterino. La función que tiene es. Muy importante. Cerrar. Cerrar. Herméticamente el útero durante la gestación. ¿De acuerdo? En algunas especies, como en los roedores, en la coneja, en la perra. El cuello uterino, cuando empieza la gestación, segrega una sustancia que se endurece, se endurece como si fuera un moco duro. ¿Sí? Un tejido elástico, un pedacito de cabo, casi con aspecto de cartílago. ¿Sí? Pero un poco más elástico. ¿Sí? Se endurece, se coagula. Y cierra completa y herméticamente el cérvix durante la gestación. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver cómo la mucosa del cérvix está preparada para ese cierre. En la yegua, el cérvix presenta pliegues longitudinales. ¿Sí? Es decir, es como un tubito. Siempre es un tubito el cérvix, ¿no? En la yegua es un tubito. ¿Sí? ¿Sí? Que presenta pliegues longitudinales. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Como si ustedes hubieran agarrado un cartoncito, le pegaban hojitas de papel paraditas una al lado de la otra, y después lo doblaban formando un tubito. ¿Está? Sí. Sí, sí. Fíjense que el cierre de ese cérvix es realmente pobre, porque láminas que vayan a lo largo, poca fuerza pueden hacer para cerrarlo el cérvix. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, por eso es muy fácil abrir el cérvix de la yegua durante la gestación. En cualquier especie, pero la yegua más todavía, la apertura del cérvix durante la gestación produce inmediatamente el aborto y la pérdida de la gestación. Por eso la maniobra para que la llevo a borte cuando uno no quiere que tenga cría, es nada más que meter la mano en la vagina, meter dos dedos en el cuello y separar las paredes del cuello, abrir el cuello. En general, con solo esa maniobra, en 24, 48 horas se produce el aborto simple. ¿Sí? Se desprende la placenta y se aborta. ¿Está? Y por eso la yegua, cuando está preñada, es terriblemente mala con el padrillo. Porque en la yegua, la copula durante la gestación es abortiva. Es decir, si el padrillo intenta copular con la yegua, cuando está preñada, la yegua aborta. Entonces, cuando está preñada, la yegua se pone, pero echa un velociraptor. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. En la vaca, vamos a ver que el cervix, al revés que en la yegua, el cervix de la vaca está, lo voy a dibujar cortado a lo largo, ¿sí? Si lo dibujo cortado a lo largo, también es un tubito. Y la mucosa presenta tres anillos que se entrecruzan. De esta manera, que son tres anillos fibrocartilaginosos. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Terriblemente duros, ¿sí? Aún más, tratar de enhebrar el cervix de una vaca que está gestando es casi imposible. ¿Sí? Sí. Alguna vez que eso se cierra, no hay forma de abrirlo. ¿Está? Bien. Eso es en la vaca. Entonces, tres anillos fibrocartilaginosos. En la cerda, en la cerda presenta una serie de almohaditas que se llaman pulvini. Pulvini en latín quiere decir almohadita. De esta manera. ¿Está? Sí. Esas almohaditas se entrecruzan entre ellas durante la gestación y garantizan un cierre muy fuerte del cuello. La cerda igual produce el tapón mucoso, igual que la coneja y que la perra y que la gata. Ese tapón mucoso se encarga de cerrar el cuello uterino durante la gestación. Y en la perra vamos a ver una serie, la perra tiene un cuello cortito, bastante delgadito y tiene anillos, pliegues, pliegues más que nada, pliegues transversales a lo largo del cuello. ¿Sí? ¿De acuerdo? Seguro va a haber una pregunta, les digo, por favor, del Cervix. ¿Sí? En realidad lo que yo les diría, lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo. Acá. ¿Está? Un cuadro comparativo. Exactamente, hay que hacer un cuadro. Acá ya vemos, ya vemos que esto nos dice en nuestra cabeza la palabra. La palabra cuadro, 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 ¿sí o no? Bien, entonces. Yo no lo voy a, lo van a hacer ustedes como una tarea, ¿sí? Tarea tarea. Así se ponen a gustar cada cosita, ¿sí? Bueno, a ver si quieren, bueno, yo. Bueno, primero les explico topografía. Primero les explico topografía. Lo hacemos todos juntos, profe, dale. Esperen, primero les explico topografía. Apaguen los micrófonos. Les explico topografía. Que me tienen que ver, si les tengo que hacer así cositas con las manitos para explicarles cómo van los úteros. Y después hacemos juntos en Word, les hago el cuadrito en Word, que en Word es más fácil que hacerlo en el Paint, que es un desastre escribir en el Paint. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco la parte de topografía uterina. Excepto el cuello y la vagina, que suelen estar dentro de la cavidad pelviana, en todas las especies, excepto en la vaca, pero en todas las especies, el útero es casi completamente abdominal. La cubierta de peritoneo del útero es completa hasta el cuello, más o menos. ¿Sí? En la especie, por supuesto que el útero cambia mucho su descripción topográfica, dependiendo de si está vacío o está preñado. Y dependiendo si la hembra que estamos estudiando es una hembra que no ha tenido gestaciones, que ha tenido alguna gestación o que ha tenido muchas gestaciones. Porque el útero, después de cada gestación, más o menos vuelve a su tamaño normal, pero cada vez vuelve menos. Es decir, cada vez va quedando más agrandado después de cada gestación. ¿Sí? Es decir, si bien recupera su aspecto, en realidad nunca lo recupera del todo. Siempre queda medio... ¿Sí? Sobre todo en las hembras bovino y equino, ¿sí? En la yegua y en la vaca, donde realmente el tamaño de la cría es enorme comparado al tamaño de la madre. ¿Sí? Calculen que una yegua de 500 kilos, más o menos, va a parir un potrillo de 50 kilos. ¿Está? ¿De acuerdo? Es como que una señora de 70 kilos tenga que parir un bebé de 7 kilos. ¿Sí? Es decir, el potrillo pesa el 7% del peso de la madre. Aún más, calculen ustedes que los líquidos fetales, los líquidos que envuelven al feto en la placenta, pesan casi lo mismo que el embrión. La relación es uno a uno. Con lo cual, un potrillo de 70 kilos está rodeado de 70 litros de agua. ¿Está? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, imagínense el tamaño de ese útero cuando está gestando. Bien. Aún más, cuando sale, deja todo deformado, todo estirado. Si bien todo eso se recupera después del parto, con 4, 5, 6, 7 partos, realmente la recuperación es muy baja. Y es una de las causas de infertilidad. ¿Sí? Porque el cuello empieza a no cerrar, la vulva empieza a no cerrar, se empieza a acumular orina en la vagina, porque va quedando todo deforme, las vías, las vías. Entonces, bueno, excepto que la hembra valga mucho, y ahí lo que hacemos es una plástica, se hace una cirugía plástica de vagina, de vagina y vulva. Pero si no, normalmente se la retira del circuito reproductivo. Ah, bueno, listo, que no tenga más cría y ya está. ¿Está? Bien. Entonces, siempre vamos a describir el útero vacío. Es decir, el útero no preñado. Cada vez que a ustedes, si a ustedes le dicen, bueno, hábleme de la ubicación del útero, en un final, ustedes aclaran, bueno, voy a describir el útero vacío. ¿Sí? Bien. Básicamente, la posición del útero depende de la posición de los ovarios. Y los ovarios en las hembras domésticas tienen dos posiciones posibles. En la perra y en la yegua, los ovarios están bien en dorsal, pegaditos al techo, en relación al polo caudal del riñón. Esa es la posición del ovario en la yegua y en la perra. Bien dorsales, bien dorsales, pegaditos al techo, en relación al polo caudal del riñón. En cambio, en cambio, en la vaca y en la cerda, los ovarios están a la altura de la entrada de la pelvis, a la altura de las tuberosidades del psoas menor, donde medíamos el diámetro transverso de la pelvis, ¿se acuerdan? Bueno, a esa altura quedan los ovarios. ¿Está? Entonces, la posición del ovario me va a dar la posición del cuerpo. En la perra es muy sencillito. El útero tiene una forma de V corta, con unos cuernos largos y finitos, bien rectos, bien rectos, que, y un cuerpo cortito, entonces, desde la entrada de la pelvis, los dos cuernitos derechitos, como una V corta, van cada uno a buscar el ovario que le corresponde. Muy sencillito el útero de la perra, nos queda clarito. Es una V corta, perfecta, que desde la entrada de la pelvis, o más, el cuerpito, el cuerpo del útero es tan cortito, que, por supuesto, en las cirugías, cuando hacemos, cuando nosotros castramos una perra, podemos sacar nada más que los ovarios, o sacar ovario y útero completo. ¿Sí? Esa cirugía se llama óforo-histerectomía. Óforo quiere decir ovario, histerec, histerec, quiere decir útero. ¿Sí? La óforo-histerectomía es la estirpación de los ovarios y el útero. Por supuesto, también la tuba uterina, en la cirugía no vas a saltearte la tuba y dejar ahí colgando una tuba que no va a ningún lado. Sacás todo, ovario, tuba y útero. ¿Sí? Y dejas el cuello, dejas el cuello conectado a la vagina. Y lo cerrás, porque si no te quedaría un agujero que va desde el peritoneo hacia afuera. Entonces tenés que cerrar el cuello, el muñón, el muñón del cuello lo cerrás. Y por eso tenés que palparlo, porque en la perra, como el cuerpo es muy cortito, se palpa, durante la cirugía el cirujano palpa, claro, y el cuello siempre es durito. El cuello siempre es como, con una consistencia fibrosa. Entonces, bueno, se palpa el cuello y se corta todo lo que esté del cuello hacia craneal. ¿Sí? Y ahí se cierra el muñoncito y se deja, el cuellito se deja conectado a la vagina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Esa es la disposición más sencilla de todas. Lo mismo ocurre en la yegua, en la yegua también. Solo que en la yegua el cuerpo es largo, los cuernos salen casi en ángulo recto del cuerpo uterino. Es decir, cuando sacás el útero de la yegua, lo sacás afuera, lo ponés arriba de una mesa, casi adquiere el aspecto de una T. Es decir, el cuerpo y los dos cuernos saliendo hacia los costados. Pero eso cuando está arriba de una mesa. Puesto en la yegua, ¿sí? Los cuernos, acá sí, no van en forma de B corta. son casi paralelos. Casi paralelos. ¿Sí? Y salen del cuerpo y hacen como una leve curva hacia dorsal. Es decir, que si yo los veo de costado, los cuernos de la yegua, voy a ver, entonces, en la perra dijimos, ¿sí? En la perra eran sencillitos. Si yo veo el útero de la yegua de costado, en la cavidad dominal de la yegua, ¿sí? Sí. Esa es la entrada de la pelvis, ¿sí? Muy bien. Ahí viene el recto, que va a ir a terminar en el ano. ¿sí? ¿De acuerdo? Este es el piso de la pelvis. Acá estaría la vulva. La vagina. Bueno, el cuello del útero. Bueno, y los cuernos tienen, acá estaría el riñón. Me quedó medio larga la yegua, eso sí. Ahí estaría el riñón. Justamente en el polo caudal del riñón quedaría el ovario. Y el cuerno uterino tiene este aspecto. que nos acompañe el riñón. Y el cuerno está el riñón. Y el cuerno está el riñón. Es verdad? Es verdad? No? 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 ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, son casi rectos, casi rectos con una leve curvatura hacia dorsal poniéndose uno de cada lado del recto uno de cada lado del recto ¿Está? Sí. Bien. Ahora, en la cerda y en la vaca los ovarios no están pegaditos al techo con relación al riñón están en la entrada de la pelvis entonces en la vaca el útero va a ser esto desde la entrada de la pelvis primero va a ser como si fuera el de la yegua el 17 es el cuerpo el cuerno primero va a ir tratar de ir hacia dorsal claro, el ovario le queda acá le queda acá, ahí en la entrada de la pelvis uno de un lado y otro del otro entonces el cuerno tiene lo que va a hacer es este recorrido ¿Ven? ¿Sí? ¿De acuerdo? Visto desde dorsal visto desde dorsal hacen esto cuando haces palpación rectal tenés que fijarte en los dos cuernos o están más o menos juntos no los encontrás casi juntitos en la línea a ver el útero de la vaca cuando la vaca está vacía sí cuando ustedes hagan tacto rectal en una vaca joven una vaca virgen en realidad en una vaquillona es decir una vaca que todavía no ha parido cuando se hace lo que se llama el tacto preservicio el tacto para ver si esa vaquillona está en condiciones de entrar a servicio es decir si ya puede ya puede ser madre ese útero cabe en la mano directamente es chiquitito es del tamaño de una naranja grande los dos cuernitos bien pegaditos enrolladitos uno al lado del otro ¿sí? en en anatomía decimos que los cuernos uterinos de la vaca tienen forma de manubrio de bicicleta sí porque primero van van hacia cráneo dorsal cráneo dorsal después van a caudo lateral ¿sí? cráneo dorsal caudo lateral y cráneo y dorso lateral hacen así hacia abajo y afuera y hacia arriba y afuera ¿sí? este movimiento sí ¿está? pero eso imagínense todo bien chiquitito en la hembra joven y está completamente adentro de la cavidad pelviana el útero de la vaca no parida de la vaca que nunca parió es el único útero mamífero de los que estudiamos nosotros que es pelviano bien chiquitito repito y entra en una mano aún más el ovario de la vaca es muy chiquito en proporción ¿no es cierto? ¿sí? a medida que la vaca está un poco más vieja y que ya ha parido algunas veces el útero ya queda un poco más grande y entonces hay que buscarlo justito por delante de la entrada de la pelvis ¿sí? justito por delante de la entrada de la pelvis y ahí sí los cuernos pueden estar un poquito separados y entonces hay que buscar el cuello se busca el cuello primero que uno lo encuentra fácil porque es duro y entonces a partir del cuello palpa primero un cuerno hasta encontrar el ovario de ese lado vuelve al cuello y palpa el cuerno del otro lado hasta encontrar el ovario del otro lado pero entonces acuérdense la vaca esa forma de manubrio de bicicleta y un útero proporcionalmente muy pequeño muy pequeño y cuando la vaca es nueva nuevita joven casi completamente pelviano después ya queda el cuello queda en la entrada de la pelvis y los cuernos uterinos hay que buscarlos un poquitito por craneal de la entrada de la pelvis en la cavidad abdominal en la cerda hace lo mismo lo mismo que en la vaca la misma distribución pero ¿cuál es el problema? los cuernos miden casi un metro y medio cada uno entonces quedan formando y tienen un meso largo y quedan formando ansas como si fueran un pedazo de yeyuno ilion se mezclan con el yeyuno ilion ¿está? está suelto el útero en la cavidad abdominal de la hembra cuando hacemos la cirugía de la cerda hay que tener cuidado de no confundirlo se van a dar cuenta por la dirección de los vasos sanguíneos las arterias yeyunales bajan perpendiculares al yeyuno y en cambio la arteria uterina corre paralela al cuerpo del útero pero la cerda la cerda es muy muy largo el cuerno uterino la cerda gesta de ambos cuernos cuando se produce la gestación igual que en la perra y en la gata la gestación se produce en los dos cuernos sin importar de qué lado haya ovulado se producen en ambos cuernos normalmente una cerda normal gesta entre 10 y 12 lechones hay algunas razas de cerdos que sin problema llegan a los 14 lechones 14 16 lechones bien listo con esto ya vamos a poder hacer nuestro grafiquito nuestro cuadrito profe perdón la dirección de los cuernos de la vaca entonces era cráneo dorsal cráneo cráneo dorsal caudo ventro lateral es decir caudo caudo vas hacia caudal hacia ventral y hacia lateral bien y después de vuelta al final es cráneo dorso lateral hay que hacer el dibujito con la mano para no equivocarte vas primero hacia craneal y dorsal después vas hacia caudal ventral y lateral y después terminar yendo de vuelta a dorsal y lateral dorsal craneal y lateral y me abro hacia afuera ¿sí? ¿está? sí, sí gracias ¿de acuerdo? siempre estamos describiendo el útero vacío por favor ¿nos pueden llegar a preguntar el útero que no esté vacío es que esté preñado? no ok no 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 ok en obstetricia sí en obstetricia van a tener que estudiar ah sí en realidad en cualquiera de las especies la gestación es abdominal se produce en la parte caudal del abdomen ¿sí? en la yegua en la yegua desplaza al colon el útero gestante desplaza completamente al colon y en general el potrillo queda apoyado contra la pared izquierda del abdomen aún más uno se da cuenta que la yegua está preñada porque se vuelve asimétrica es decir tiene más panza del lado izquierdo que del lado derecho porque el potrillo se calza del lado izquierdo donde lo van a tener que estudiar muy bien en obstetricia es en la vaca porque en la vaca la gestación se puede hacer en el receso supramental es decir el útero gestante se mete en el receso supramental empujando a todo el colon hacia craneal la gestación se puede hacer lo que se llama infra o mental es decir el útero gestante se mete por debajo del receso supramental y lo levanta ¿sí? y finalmente se puede producir lo que se llama una gestación izquierda donde el útero gestante se mete a la izquierda del rumen y corre al rumen hacia la derecha ¿está? eso lo van a ver después bien en obstetricia igual siempre era conveniente entrar por la izquierda porque para hacer la cesárea siempre entras por la izquierda bien ¿está? ajá bien vamos a hacer el cuadrito se ve bien entonces yegua vaca sí, sí ahora Word nos responde ven que estamos bárbaros nosotros yegua vaca cerda y perra ¿está? muy bien vamos a empezar acá con los ovarios y de la yegua ¿qué podemos decir del ovario? podemos decir superficie lisa ¿sí? ¿sí o no? con fosa de la ovulación ¿sí? con el parénchima formando la médula con una bolsa ovárica incompleta ¿qué podemos decir? no si yo en una cursada presencial les hubiera hecho esto a mis alumnos pero los mando a hacer a la casa y ahora se lo estoy haciendo a ustedes manga de malcriado En la vaca, la superficie es morulada, tiene aspecto de mora, porque se ven los folículos, el parénquima formando la corteza, mínima cubierta de peritoneo. Esto ya lo puedo cortar y pegar en las otras dos, porque es igual para todas. Solo que acá hay que poner que la bolsa ovárica es incompleta. Y en cambio... ¿Podés hacer las cosas más o menos bien? Máquina, gracias. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Yo estoy haciendo esto y me acabo de dar cuenta, estoy haciendo esto y me acabo de dar cuenta que en la clase no están ni Juan, ni Lauti, ni el venezolano bueno, ni Rocío, Rocío tampoco vino. Sí. Sí. La única de los preferentes que está es la señora Pollack y nadie más. Está. Ah, ahí está Darwin. Bueno, zafamos. Sí, está el venezolano malo. Bien. Listo. Y ahora que me enteré. Y ahora que me enteré. ¿Y dónde está Gabriel? Gabriel, por lo menos está. Gabriel, ¿vos estás? ¿También se fue Gabriel? Ah, no. Listo. Me voy a dormir. ¿Y Nico? Nico Litardo. No. Se fue. No, no explico más nada. Chao. Nadie. 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 Se fue. Sí, se fue, profe. Se fue. Se fue. Ah, bueno. Sí, me voy a dormir. Ya, bueno. No. 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 Igualmente. Estamos, estamos nosotros. Igualmente ahora ya que sé que... ¿Te diste cuenta que uno de los colegios es agrónomo? No. No sé. No sé. No sé. Sí, ya lo sé. Pero bueno. Todo el mundo puede tener defectos. Entonces, ya tenemos, ya hablamos de los ovarios. ¿De acuerdo? Sí. Ah, no. Me falta poner, espérenme, por lo caudal del riñón y en cambio en la vaca y en la cerda en la entrada de la pelvis. ¿De acuerdo? Muy bien. La tuba uterina casi no hay nada que decir. ¿Sí? Lo obvio que podríamos decir que en la yegua y en la perra forma papila tubárica. Y acá el aumento del diámetro es gradual. ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ew? Sí, sí. ¿Ewton? Bien. Esperen que voy a hacer una cosa. No sé. Esperen que voy a hacer una cosa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ustedes se van a acordar mejor. Muy bien. Ahora vamos al útero. Nos queda útero, cuello y nada más. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Útero. Son todos úteros bicornes. ¿Sí? Sí. Mucosa. Mucosa lisa. Esto lo repetimos acá y acá. Y en cambio acá tenemos mucosa con carúnculas. ¿Sí? Mucosa lisa. ¿De acuerdo? Fondo uterino. En cambio acá, mucosa lisa con velo uterino. ¿Ah? ¿Me van siguiendo? ¿Murieron todos? ¿Están ahí? No. ¿Están ahí? Ay, me hace que se me ha cortado. No, había cortado la comunicación. No, no, no. No, no, no. Creí que no quedaba nadie. No, no. Qué susto que me dio. A ver la flota cómo va. Estamos acá, profe. Muy bien. Estamos contigo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. No, no estás, perdón. Mirá, mirá la flota, no me distraigo. Acá está, ven la flota, ven que acá viene, ven, mi flotita está volviendo, esta está más cerquita de casa. Ah, sí, bien. A esta le faltan dos horas cincuenta minutos y a esta le faltan tres horas dieciocho. Ay, te van a llegar mientras estés durmiendo. ¿Qué? No, porque me voy a poner el despertador. ¡Ay! No. Bien. No, mentira, mentira. Cuando pasa eso, cuando pasa eso, me juego y me voy a dormir. Y que sea lo que yo quiera. Bien, entonces, mucosa lisa con fondo uterino, cuernos con leve concavidad dorsal, ¿de acuerdo? ¿El cuerno sería la mucosa? Lisa, lisa, por eso pusimos que toda la mucosa del utero es lisa. Con fondo uterino, cuernos con leve concavidad hacia dorsal, ¿de acuerdo? Muy bien. En la perra, cuernos en forma de B corta, que divergen de manera recta. En la vaca, en forma de manubrio, de bicicleta, vamos a ponerla correctamente. En dirección. Traño. Traño. Dorso. Lateral. Luego, caudo, dentro, lateral, y finalmente, cráneo, cráneo, lateral. Muy bien. Cráneo, dorso, lateral, si querés ponerle. Vuelve a hacer lo mismo que la primera vez, ¿no? Sigue la misma elección. Claro, sí, sí. Ubicado casi completamente en pelvis. Acá, cuernos largos, flexuosos, se mezclan con yeyuno. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Puede poner lo de la arteria, que era la vena, que para diferenciar la parte de la cerda? Sí, sí, sí. Yo no creo. Ah, muy bien. Se identifican porque la arteria uterina es paralela a los cuernos. Sí. La arteria uterina es paralela. ¿Está? Sí. Muy bien. Cuello. Cuello. Pliegues longitudinales. Ornix completo. Ornix, escribí con Z, mirá que lindo queda. Ornix completo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. En la perra, pliegues suaves. Suaves. ¿Se divide ahí? Suaves. Sí. Sí. Suaves. Transversales. Fornix. En media luna. Por ventral. La vaca. Tres fuertes anillos fibrocartilaginosos. ¿Sí? Fornix. Fornix. Semilunar. Por dorsal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. traducen como almohadillas sin fórmix. Ah, esta columna no sé para qué la puse. A ver si hay una característica más me queda. No. Sí, no me acuerdo porque creo que iba a separar los cuadernos y eso. No, esta columna la podemos borrar. Qué linda cuadrita, ¿eh? Muy bien. Ahora lo borro y listo. ¡No! ¡Saga el screen! Ahí está. ¿Está? No. Sí, sí. Bien. Esperen que lo... No, lo hacemos así. Lo podemos... A ver. Lo podemos pegar acá. A ver si mirá. El cuadro amanece mañana en la Universidad de la Plata puso Darwin. Todo lo roba lo de la Plata, ¿viste? Y que no es el apellido de otros. Yo sé por qué me roban todo lo de la Plata. Todo mi material. Ay, pará. ¿No cortaste algo? No. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Estoy sacando la basura. Estoy sacando la basura externa. Ponganle derecho de autor. Es su derecho intelectual. No tienen... No tienen... No... Eso no existe en serio, o sea... Por el chiste. Sí, pero tengo que... Tendría que registrarlo. Bien. Lo dejamos ahí. ¿Lo quieren ahí? ¿Les gusta ahí? Sí. Sí, hermoso. Así cuando les mande esto ya lo tienen. Bien. ¿Algo más? No. A ver. Ah, lo que es vagina, vestíbulo vaginal y vulva, y ya con esto terminamos. Bien. Sí, saludo como que hay un martillo. No, no. ¿Y yo? ¿Has como un ruido de tiqui 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 tiqui? Bien. Eh... Las tres últimas partes de las vías de conducción son la vagina, ¿sí? Que se continúa casi directamente con el vestíbulo vaginal. Podríamos empezar dibujando el fórnix primero, para acordarnos que acá está el fórnix. Este es el cuello uterino. Para los que les gusta la anatomía comparada, en la mujer el fórnix también es completo. ¿Sí? Ok. Uno de los dispositivos anticonceptivos que suelen usar las mujeres, que es el diafragma, se sujeta justamente sobre el cuello, sobre el cérvix. ¿Está? Se sujeta sobre el cérvix. Se mete agarradito al fórnix. ¿Sí? ¿Está? Es decir, las cerdas no podrían usar diafragma, por ejemplo. Tendrían un problemita. Se les caería. Bien. Entonces, viene el cérvix, desemboca en la vagina. Luego viene... Vamos a agrandar un poquito, porque si el dibujo queda muy chiquito y no ven nada. Entonces, dijimos... Tienen que lo voy a dibujar de vuelta, casi queda prolijito. Y no me dicen que no les hago lindo dibujito y eso. Entonces, el cérvix... El cérvix... El cérvix... Y la vagina. La vagina se va a continuar... Con el vestíbulo vaginal. Y el vestíbulo vaginal se abre... En la vulva. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Está? Normalmente... Normalmente... La vagina deriva de los conductos paramesonéfricos. ¿Se acuerdan? Sí. El vestíbulo vaginal no. Entonces, la vagina, durante el desarrollo embrionario... ¿Sí? ¿Me están viendo, no? Sí, está la cámara prendida. La vagina, durante el desarrollo embrionario, llega hasta el vestíbulo vaginal y se conectan. ¿Está? El vestigio de esa colección queda marcado por un pliegue de mucosa. Un pliegue delgado de mucosa. ¿Sí? Que se denomina Imen. ¿Sí? Sí. ¿Sí? En general es casi imposible verlo en las hembras domésticas. Es muy difícil poder ver bien el Imen. Casi nunca lo vemos bien, así que directamente consideramos que no existe. Excepto en las hembras muy jóvenes. ¿Sí? ¿Está? Ahora bien. En el piso del vestíbulo vaginal, casi en la unión del vestíbulo vaginal con la vagina, va a estar desembocando la uretra femenina, la uretra que viene de la vejiga urinaria. Y entonces, normalmente, como el Imen no es fácil de ver, vamos a tomar como el límite entre vestíbulo y vagina a la desembocadura de la uretra. ¿Está? Entonces, esto sería la vagina, esto sería, acá tendríamos la vagina, esto nos acordamos que es el fórnix, esto nos acordamos que es la porción intravaginal del cérvix. Esta es la uretra, este es el orificio uretral externo y lógicamente la finalización en la vulva. ¿Está? ¿De acuerdo? Espérenme un cachito. La única cosa interesante comparada de vagina, vestíbulo y vulva, de vagina y vestíbulo, es que en la vaca y en la cerda se va a formar justito después de la desembocadura de la uretra, un pequeño divertículo suburetral. Es decir, si yo vuelvo a dibujar esto en la vaca, en la cerda, en la vaca o en la cerda, en la vaca o en la cerda, se forma ahí un pequeño divertículo suburetral. No puedo escribir nada, se me rompe. ¿Está prendida la cámara? Ah, sí, eso es un problema. Un pequeño divertículo suburetral. ¿Está? Me voy a fijar si se sigue llamando así, sí, se sigue llamando así, pero quiero ver muy bien. ¿Podemos ver comparadas las vulvas? Sí, no, no, eso ahora viene, es fundamental y la deberíamos agregar a nuestro cuadrito. Ah, por ahí pensaste en eso. Sí. Sí, está bien, no dice nada. Está en la vaca y en la cerda, como les dije, así que no hay problema. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Entonces tenemos ahí el divertículo suburetral. ¿Está bien? ¿De acuerdo? En la perra hay un pequeño tubérculo uretral, pero no es muy importante. ¿Sí? Una elevación que rodea la uretra, a la desembocadura de la uretra. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Sí. La desembocadura de la uretra, ¿de qué marcaba el límite que dijo? Entre vagina y vestíbulo. Gracias. Entre vagina y vestíbulo vaginal, el límite queda, en realidad, el límite correcto desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Es la presencia del himen. Pero como el himen en las hembras domésticas es casi imposible de encontrar, entonces decimos que que el límite entre vestíbulo vaginal y vulva está dado por la desembocadura de la uretra. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. La vulva, la vulva es el órgano copulador de la hembra y va a estar formada por dos grandes pliegues de piel porque la vulva está formada por la piel. ¿Sí? Dos pliegues de cada lado, por supuesto, ¿no? Los denominados labios mayores y labios menores. Uno de cada lado, uno izquierdo y otro derecho y dos comisuras es la comisura dorsal y la comisura ventral de la vulva. La comisura dorsal y la comisura ventral de la vulva. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y tenemos que ver, tenemos que ver, yo estoy buscando un dibujito para mandarles de varones la forma normal de la vulva en las diferentes especies. ¿Sí? no, 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 no. A ver, a ver, ¿qué? Si tenemos un dibujito en varones, vulva y telitoris. пой notificó si no, no, no me rompo, bueno, ellos quieren esquemita de todo. Bueno, vamos a hacer esquemita, dale. pero hace la formita dale, dale les hago esquemita bien, les hago esquemita dale esperen igual le estoy buscando, igual le quiero mandárselos a la esquemita de hace una gotita, una gotita invertida ¿cómo se llama? ¿sí? ¿la vieron en la guía como están formadas? ah, no vi la guía la guía tiene un dibujito ¿sí? y ahí van a ver ahí van a ver que la vulva en la yegua ¿sí? en la yegua ¿sí? ah, esa es la chaca donde hay un esquemita lindísimo en níquel en níquel hay un esquema que te deja patitieso lo dice ¿qué claridad tiene este hombre? van a ver ustedes que en la yegua la vulva tiene forma de gota ¿sí? ¿de acuerdo? sí ¿sí? tiene forma de gota en la yegua así que si vemos la vulva de la yegua tiene este aspecto ¿sí? 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 los labios son un poquito más gruesos en ventral que en dorsal ¿sí? ¿sí? sí en cambio si vemos la vulva de la vaca esto es en la yegua si vemos la vulva de la vaca tiene forma de gota invertida el extremo ventral es agudo suele presentar así un mechoncito de pelos ¿sí? perdón ¿sí? bien si la vemos en en la cerda y en la perra su aspecto es similar al que vemos en la vaca ¿sí? 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 pero los dos extremos son agudos ¿sí? 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 ¿y ese cómo cómo lo decís para describirlo? que tiene los dos extremos agudos ah bueno ¿está? ¿de acuerdo? sí en la en la comisura ventral de la vulva en la comisura ventral de la vulva en el espacio que queda entre los labios mayores y los labios menores se encuentra la fosa del clítoris el clítoris es un órgano pequeño formado por tejido eréctil que tiene el mismo origen embriológico que el pene en el macho presenta un cuerpo del clítoris y un glande del clítoris ¿sí? sí muy bien si se ubica bien ahí en la bien bien en la comisura ventral cuando hagan inseminación en vacas ¿sí? cuando uno retira retira la pajuela después de depositar el el semen en el útero ¿sí? la vaca en celo por supuesto porque si no está en celo no se puede diseminar ¿sí? se estimula se estimula el clítoris porque eso produce una contracción en el útero que facilita el movimiento del semen hacia las ampollas para que hacia la ampolla de la tuba uterina ¿sí? ¿sí? para que el semen ascienda hacia la ampolla de la tuba uterina ¿sí? la posición normal de la vulva con respecto al piso de la pelvis es fundamental en la yegua si yo hago un esquema del piso de la pelvis si hago un esquema de la pelvis ¿sí? acá estaría la cinchondrosis pelviana acá vendría el sacro y las primeras vértebras caudales o coxigias ¿sí? sí quiere decir que la grupa estaría más o menos acá así acá vendría la cola muy bien el recto se abre acá y y ¿sí? el vestíbulo vaginal viene acá acá viene la vagina ¿sí? 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 y la uretra queda aplastadita acá en el piso y desemboca ahí ¿sí? fíjense ustedes que entonces la comisura la comisura dorsal de la vulva la comisura dorsal de la vulva tiene que quedar más o menos a la misma altura que la cinchondrosis pelviana ¿sí?